Y si, somos nosotros Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y allí me vas a morir ya por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta por favor Y en la noche cuando las estrellas salen, y yo pienso en ti Mi amor, que insiste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces cubrir Yo te olvidaré de la sentencia de ti Gracias, gracias totales a todos Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Como bebé caigo, pero soy redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Me he sufrido y me he pelado tanto por tu amor Y en la noche cuando las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de la suerte, señor Ortiz Y suena, y suena La, es, es